Dos dramas y thrillers psicológicos en la pantalla grande y TikTok en el escenario. Estos son los tópicos en los que se enmarcan las tres propuestas que te recomendamos para que veas este fin de semana. Este jueves debuta la película El prófugo, dirigida por Natalia Meta, protagonizada por Erika Rivas, Nahuel Pérez Vizcayart, Daniel Hender y Cecilia Roth, además de contar con la participación especial del coral femenino de San Justo. El relato sigue a Inés, una mujer que tras un episodio traumático durante un viaje con su pareja, comienza a confundir la frontera entre lo real y lo imaginario. Vividas pesadillas y sonidos recurrentes invaden la vida cotidiana que lleva junto a su madre, hasta que ensayando para un concierto conoce a Alberto, un joven que se acomoda a su mundo sin cuestionamientos. Sin embargo, Inés no puede evitar una sensación peligrosa. Hay seres que provienen de sus sueños y quieren quedarse para siempre. Podés ver esta película en Hoyts Morón y Showcase a Ed. Vos tenés pesadillas, entran por ahí, primero los escuchás, después los ves, te acercan, te rodean y cuando menos lo esperás, se apoderan de vos. También este jueves podés ver Nocturna, dirigida por Gonzalo Calzada y con las actuaciones de Pepe Soriano, Marilú Marini, Lautaro Delgado Timruck y de Cire Salguero. El relato se centra en Ulises, quien está cerca de cumplir 100 años y presiente su muerte. Una noche, experimenta un extraño hecho que lo obliga a replantear su pasado, su presente y su mirada sobre la realidad en la que cree vivir. Torturado por remordimientos y culpas y confundido por alucinaciones, debe hacer un último esfuerzo para mantener la cordura en sus últimos días o transformarse en un alma en pena en eternos retornos. Podés ver esta película en el espacio de Inca Gomot. Y este sábado, el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía será sede de la Academia de TikTokers. Se trata de una comedia juvenil escrita y dirigida por Ernesto Medela que gira en torno a una selección de influencers que va a la primera Academia Internacional de TikTokers en la que deben pasar por un periodo de preparación y entrenamiento para recibirse. Por lo tanto, los estudiantes tienen que convivir y afrontar distintos desafíos con mucha comocidad e interacción con el público. Ya tenés tres alternativas para disfrutar este fin de semana en cine y en teatro. Vos elegís con cuál arrancar.